empezar. Ustedes ya son expertos ya en planeamiento, pero ¿qué han hecho? Planeamiento operativo. ¿Cuánto dura el planeamiento operativo? Dos segundos de respuesta. Mínimo un año, doctor. Ya, un año. Mínimo, no, hasta un año. ¿Cuánto dura? Hasta un año. Hasta un año. Puede durar seis meses, hasta un año. Y el plan estratégico dura tres años para adelante. Mínimo tres años. Ahora vamos a hablar planeación en los servicios de salud. ¿Ya? Planeación en los servicios de salud. Algunas definiciones. ¿Qué cosa es planeamiento en servicios de salud? Estamos ya bien dirigidos a la charla. Es un proceso racional por el cual ustedes van a dar las directivas que van a hacer en el futuro su país, su hospital, su institución, ¿no es cierto? Proceso racional por el cual hay directivas que en el futuro se hacen en un país sector, por ejemplo, el sector salud. El minsa y institución. Planeación en servicios de salud es saber cuáles son los objetivos, las metas y las estrategias para conseguir esos objetivos o esas metas. Si tú tienes objetivos, metas y estrategias, es planeación en salud. ¿Qué más es planeación en servicios de salud? Es proceso de decidir anticipadamente lo que se debe hacer y cómo lo vamos a hacer. O también es un proceso que determina, selecciona y desarrolla el mejor curso alternativo. Todo es para conseguir los objetivos y las metas. Planeación en salud es objetivo, meta, planes, es estrategia, ¿no? Y además es un proceso continuo de tomar decisiones con esfuerzo, ¿no? Entonces, de todas estas definiciones que yo les he dicho, varias definiciones, hay aspectos que se repiten. Por ejemplo, planeación en salud es un proceso racional. Porque a través de planeación tú vas a conseguir las mejores estrategias. ¿Y para qué te sirven las estrategias? Para que se cumplan los objetivos y las metas. De esa manera, no desperdician recursos. Porque si ustedes hacen las cosas sin planificar, si ustedes hacen las cosas de manera imprevista, improvisada, obviamente desperdician dinero y tiempo. Si ustedes hacen la cosa de manera planificada, siguen un derrotero, quieren conseguir su meta, ¿para cuándo? Ustedes han hecho un cronograma para conseguir la meta, el objetivo. Diseña esa estrategia para cumplir las metas y objetivos. ¿Qué estás haciendo? Planificando. Por lo tanto, es un proceso racional. Es un aspecto que se repite en toda la definición. Y la planeación permite tomar decisiones. Porque como tú tienes estrategias, quiero disminuir la mortalidad materna, una estrategia será mejorar la capacitación en el personal de salud, en las obstetricas. Pues bien, tú tomas decisiones, ya porque ya sabes las estrategias, ¿no? ¿Quién, cómo, cuándo van a hacer las cosas? Toma decisiones, proceso racional, y uno planifica no pensando hacia atrás. Yo planifico pensando en el futuro. Un plan operativo, planifico lo que voy a hacer en seis meses, ocho meses, en un año. Un plan estratégico, planifico lo que voy a hacer al cabo de tres, cuatro, cinco, seis años, diez años. Yo estoy pensando en el futuro. Entonces, actúo en el presente, pero pensando en el futuro. La planeación, ya les he dicho varias veces, reduce la incertidumbre. Evitan que ustedes estén improvisando. Ustedes se anticipan. Ustedes le ganan al tiempo en el buen sentido del problema, porque se anticipa en lo que quieren en el futuro. Y entonces, en una planeación hay políticas, ¿no? Para tomar decisiones, planes, programas y los proyectos, ¿no? ¿Qué tipo de planeación conocen? Hay una planeación de acorde al espacio. Puede ser una planeación todo el Perú. Planifico el Perú. Puede ser a nivel de las regiones, o puede ser en un estado, puede ser en un distrito o provincia. Planeación en una institución, en un hospital, planeación en una universidad, puede ser a nivel regional, ¿no? Y hay mucho estatal, local y distrito o provincia, institucional o internacional. Esa es cobertura espacial, pero hay cobertura temporal. La planeación puede ser a largo plazo. Ejemplo de plan a largo plazo, dos segundos. Largo plazo. Respuesta en dos segundos. Planeamiento estratégico, largo plazo. Planeamiento corto plazo es el plan operativo hasta un año y mediano plazo es de uno a tres años. Pues acá tienes planeamiento estratégico, planeamiento táctico es mediano plazo y planeamiento operativo es corto plazo porque dura hasta un año. De acuerdo a la cobertura funcional, el planeamiento puede ser global o sectorial. Global significa, pues, su nombre lo dice, todos los sectores de la actividad económica, ¿no? Mientras que eso sectorial es solamente una parte, nada más. ¿Cuáles son los principios de una planeación? Uno, cuando planifica en salud, debe tener varios principios, bien, racionalidad, congruencia, son varios principios. ¿Qué significa el principio racionalidad? Racionalidad es un principio de la planeación. Bueno, racionalidad significa que debo tener, ¿no? Recursos y debo tener las mejores alternativas. Yo no voy a planificar algo y cómo se va a cumplir si no tengo plata. Es que no ha sido racional, pues no pensaste. Racionalidad significa planificar, pero sabiendo que tengo los recursos, que tengo las mejores estrategias, pues se llama racionalidad. De esa manera, un planeamiento racional tiene recursos, tiene buenas estrategias y permite cumplir los objetivos. ¿Qué significa congruencia? Congruencia significa que va a coordinarse la política, los planes, los programas, los proyectos deben estar coordinados, articulados, políticas. Los cuatro P, P de política, P de planes, P de programas y P de proyectos. Políticas, planes, programas y proyectos deben estar coordinadas y articuladas como un todo. Congruencia. Factibilidad es que exista la plata. Tenemos los recursos, los trabajadores, el personal, la infraestructura suficiente para que se realice la planeación. Eso se llama factibilidad. Factible de alcanzar porque tenemos los recursos. Integralidad es que se tiene en cuenta todas las actividades. Después se llama integralidad integral. Todas las actividades que se necesitan para lograr los objetivos. Causación de causa. No es cierto. Quiere decir que todo planeamiento puede tener efectos secundarios en la planificación, tanto dentro como fuera de mi institución. Flexibilidad y continuidad. Es flexible porque yo me adapto a los cambios. Por eso se llama, no soy rígido. Flexible es adaptarse a los cambios de mi entorno. Y continuidad porque es a lo largo del tiempo, es algo permanente. Planifico, replanifico, planear y replanear. Continuo significa que es un proceso permanente a lo largo del tiempo y flexible que me adapto a los cambios del entorno. Difusión, si un nombre lo dice, es que tiene que comunicarse a toda la institución, a todos los trabajadores de la institución. No puede haber un plan que solamente lo conozca el director, nosotros los principios de difusión, ¿no es cierto? Difundido y aceptación. Significa que ya lo estudiamos, ya lo hemos comprendido, por eso que lo hemos aceptado. Comprendido y aceptado por todos los trabajadores de mi institución. Aceptación. La planeación en salud, planeamiento en salud, tiene ventajas, sí tiene ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de la planeación? Es una forma ordenada de lograr el cambio. ¿Por qué ordenada? Porque yo no estoy improvisando, no estoy haciendo las cosas así nomás, a lo que como como me tinca, me parece, creo. Yo estoy ordenando el cambio, es una ventaja, porque he programado mis cosas. Es una forma útil de clarificar los objetivos y función. Y además, compara diferentes alternativas, como una de las ventajas es que yo diseño alternativas para cumplir los objetivos y me permite comprar una que otra alternativa. Más ventaja de la planeación es que permite coordinar las actividades. Si yo planifico, evito duplicar las cosas. Si tú has planificado hacer tal cosa para el domingo, ¿por qué lo estás haciendo el sábado? Es que no me acordé, es que no habías planificado. Entonces, la planificación evita la duplicidad, evita que acercamos las cosas a último momento, improvisación. Otra ventaja. Y además, racionaliza las prioridades, porque todo problema, ustedes saben que los problemas, pues, tiene que priorizar el problema más importante. Entonces, al planificar, está racionalizando prioridades y suman esfuerzo para resultado máximo, ¿no? Más ventaja de la planeación en salud es que estimula el pensamiento. Nosotros tenemos que razonar, ser creativo al estar planificando, al estar diseñando objetivos, haciéndome abro problemas para los nudos críticos y objetivos específicos. O sea, estimula el pensamiento, racionamiento crítico innovador. Y además, el administrador le da bases para que tenga un liderazgo agresivo, dinámico, de constante movimiento y de cambio, ¿no? El administrador tiene que liderar la planeación. Y además, proporciona parámetros para controlar y evaluar. Yo planifico y mi objetivo es disminuir la infección intrahospitalaria. A la hora de controlar, voy a hacer control y evaluar ese hospital. Voy a ver si ya ha disminuido la infección intrahospitalaria. Yo planifico menos obesidad a la hora de controlar y evaluación la gestión. Voy a ver que si está menos obesidad. Por lo tanto, el planeamiento nos da parámetros para controlar y evaluar en una institución mi gestión. Pero hay factores que limitan la planeación. Noto de color de rosa. ¿Y cuáles son esos factores que limitan la planeación? La información cuando es incompleta e inexacta. Si a mí me dan una información fragmentada a medias verdades, no voy a planificar bien. Entonces, un factor que limita la planeación en salud es una información parcial, una información pues que no es exacta del todo. Me limita, pues, ¿no? Otro factor que limita la planeación es que necesito plata, reinversión en tiempo y recursos. Y muchas veces, a veces no hay presupuesto. Lamentablemente, la falta de presupuesto es otro factor que limita la planeación. Por eso no todos planificamos. Además, otro factor que limita la planeación depende de ustedes, de nosotros. El ser humano le gusta ser cortoplacista, le gusta el día a día, le gusta trabajar en el momento. No nos gusta pensar en el futuro. ¿A quién le gusta pensar qué va a hacer de acá tres, cuatro años su institución? Hay que hacerlo, pues. Es una limitación que el trabajador le gusta más el presente y menos el futuro. Factores que limitan la planeación es que fomenta la resistencia al cambio. Si uno no explica bien por qué queremos planificar, la gente se resiste al cambio. Además, el nivel de complejidad y certificación hace que uno no comprenda la planeación y eso limita. Estamos hablando de factores que limitan la planeación porque como no lo comprendo, lo que hago es no ayudar en planificar. Además, otro factor que limite la falta de preparación a nivel operativo, falta un poco de capacidades, de preparación en algunos directivos al planificar. Competencia a nivel técnico y a nivel político para tomar decisiones. En el planeamiento yo tengo un objetivo, pero esa es la parte técnica. A mí me interesa disminuir la mortalidad materna. Pero a veces son decisiones políticas que se interpone con la decisión técnica, ¿no? Y ese es un factor que limita. Falta de continuidad debido a la inestabilidad política institucional también es verdad. Eso sucede en la vida real. Cambian ministros, cambian directores, cambian jefaturas y los que vienen no quieren seguir el plan operativo, el plan estratégico que hizo la gestión anterior. Entonces, no cumplo el plan, la planificación en el momento que quería, en el tiempo acordado. ¿Por qué? Porque el nuevo director que entró por mí, el nuevo jefe, no le dio importancia. ¿Por qué? Porque hay cambio, puede jefatura. La falta continua debido a la inestabilidad política institucional es un factor que limita la planeación. ¿Cuáles son los tipos de planeamiento institucional? Todo país, el sector, por ejemplo, salud, la institución, el hospital 2 de mayo, deben tener planes estratégicos, planes de desarrollo, planes operativos, debe tener proyectos y planes de contingencia. Plan estratégico, tres años mínimo. Plan de desarrollo es entre el plan estratégico y el plan operativo. Plan operativo, meses o hasta 12 meses, un año. Proyecto para una inversión de algo fuerte, la construcción, el equipamiento y planes de contingencia para hacer frente a algunos cambios, ¿no? Para hacer frente al entorno. Hay diferente tipo de planeación. Entonces, veremos algunos de ellos. Plan estratégico, ya ustedes saben que es el documento que implica hacer, digamos, un trabajo, una programación mínimo tres años, tres años para arriba, ¿no? Ya ustedes saben, ya no vamos a repetir porque el plan estratégico lo hemos hecho ya un martes y un jueves, toda una semana, ¿no? Filosofía, misión, visión, el FODA, lo externo, lo interno, las alternativas, las estrategias, eso ya lo saben ustedes. Esto sí, que es el plan de desarrollo. Así como tenemos plan operativo y plan estratégico, el plan de desarrollo es un plan a mediano plazo. Y este plan de desarrollo resuelve conflictos, contradicciones. ¿Está bien? Y el plan, pues se llama plan de desarrollo, es el que hace posible, es prácticamente un enlace entre el plan operativo y el plan estratégico. Uno que une el plan operativo con el plan estratégico se llama plan de desarrollo. Por ejemplo, ya hay un obstáculo en los planes estratégicos o en los planes operativos, entra a tallar el plan de desarrollo que es la bisagra, ¿no? Plan operativo, ya hemos hecho también otra clase, es un plan con FODA, con enfoque estratégico, pero que dura máximo un año, máximo 12 meses. El plan operativo hay que operacionalizar, cumplir las metas al año, durar hasta 12 meses y tomar decisiones operativas. Retoma la política, utiliza recursos, ya eso hemos mencionado todo una semana dictando plan operativo. Los proyectos es importante y hacemos pocos proyectos. El conjunto de actividades para una solución imprevista se llama proyecto. Por ejemplo, hay un problema de la emergencia de mi hospital. Queda chico, no hay dónde atender, tengo que hacer un proyecto para agrandar la emergencia. Tengo un problema de diagnóstico por imágenes, muchos pacientes necesitan un tomógrafo, necesitan una ecografía, rayos X y me faltan algunos de esos aparatos. Tengo que hacer un proyecto para financiar la compra de esos equipos de rayos X y de ecografía. Entonces, los proyectos necesitan recursos humanos, bastante dinero, materiales, pero los proyectos solucionan, ¿no? Solucionan, ¿no es cierto? A una situación imprevista, ¿no? Miren, el plan estratégico es la madre de todos los planes. El plan estratégico ayuda a que exista plan desarrollo, plan operativo y plan de contingencia. Y el plan estratégico, ¿no? Es la base para los planes de desarrollo, planes operativos y el plan de contingencia. Entonces, los proyectos seguimos, los planes de proyecto tienen propósitos y objetivos y es un conjunto de dinero, de recursos, pero dura, es temporal el proyecto. Yo no me la voy a pasar construyendo la emergencia, pues, toda una vida. Yo construyo la ampliación de un servicio de emergencia en un mes, en dos meses, tres meses, es algo temporal. Yo voy a comprar equipos para endoscopía, para gastro. Es temporal ese proyecto de la compra dura uno o dos meses, ¿no? No va a durar toda una vida comprar equipo. Es temporal. Los proyectos apoyan los planes operativos de desarrollo estratégico y el proyecto desarrolla actividad no rutinaria o repetitiva. Por ejemplo, para dar tratamiento para la tuberculosis no va a ser un proyecto, pues, porque la droga para la tuberculosis tengo que darle, pues, diario, tengo que darle, ¿sabes qué? Dos veces a la semana, rifapicina y soniacida. Por lo tanto, la tuberculosis es una actividad repetitiva, una actividad rutinaria, mientras que los proyectos hacen actividades no rutinarias, no repetitivas. Mi proyecto es comprar equipo para el servicio de neumología, listo, lo compro y ahí queda. No, no siempre voy a estar comprando todos los meses. Es algo no rutinario, es algo que no se repite el proyecto. Y el proyecto hace frente a un problema o a una oportunidad para resolverlo. Proyectos y los programas. Programa de tuberculosis, programa de VIH-Sida, ejemplo. Programa de TBC, de VIH-Sida, de tuberculosis, programa de inmunizaciones. Proyecto, equipar un servicio de neumología. Proyecto, aumentar la capacidad instalada, agrandar el servicio de emergencia. Proyectos a la izquierda, programas, ¿no? O estrategias a la derecha. Actividades, proyectos solamente una vez. Voy a, voy a agrandar el servicio de emergencia una sola vez, pero no voy a estar agrandando todos los meses. Significa que no agrandé del todo bien. Actividades una sola vez se repite. Si es un programa, actividades repetitivas. Proceso, es algo nuevo. Voy a equipar tal servicio, es algo nuevo. Aquí los programas son procesos rutinarios, le tengo que estar dando su, le tengo que dando su patria disoniacida para la tuberculosis, le tengo que darle su targa a los pacientes con VIH-Sida. Procesos son actividades conocidas, rutinarias. Duración del proyecto, es finito. Ciclo de vida, empieza la construcción y termina al cabo de uno, dos o tres meses. La duración de un programa de TV a lo largo de la década, los años, los años, pues sigue, ¿no? Perpectuarse. Objetivo es multilateral, porque son a veces varios servicios en un proyecto, a veces no unilateral. Programa de TV, programa de VIH-Sida, familiaridad, son actividades únicas. Solamente voy a ampliar el servicio de cardiología, solamente eso y nada más, es el proyecto. Cardiología no tiene nada que ver gastos, no tiene que ver otros servicios, ¿no? Mi proyecto es solamente cardiología. Programa de desarrollo de actividades bien conocidas, que se realiza casi todos los días. Desempeño es óptimo el criterio, ¿a qué satisfacción? Óptimo porque imagínate, tres, cuatro millones. ¿Y a qué satisfacción? Errores. Errores alto costo. Si yo construí un hospital, doscientos millones y no hay pacientes, un hospital va a estar vacío. Errores, alto costo, porque fue un proyecto malo, no fue bien evaluado, no había muchos pacientes y para qué hice un hospital grandazo. Debería haber hecho una post. Errores. No cuesta tanto, puedes invertir en un programa diferente de un proyecto. Equipo de trabajo para el proyecto, los contratos gente nueva y luego ya no trabajan conmigo porque terminó el proyecto. El equipo de trabajo en un programa o estrategia es bien establecido, ¿no? Porque ese es algo duradero, rutinario, el programa. Entonces, son diferencias interesantes entre los proyectos y los programas. Y plan de contingencia. Falta reactivo, falta, por ejemplo, guantes. Están subiendo las cosas. Personal capacitado está renunciando, se están yendo de viaje, ya no sé qué personal voy a contratar. Los costos están subiendo y no tenía ahorros. Entonces, por estos problemas, yo tengo que tener planes de contingencia que me ayude a resolver alguna cosa que se puedan presentar, ¿no? Planes de contingencia. Entonces, ya saben los principios de planeación. Esa es tarea para ustedes. Los tipos de planes en los servicios de salud. Hay planes. Principios de planeación. Ya les he dicho. ¿Cuál le dije? Cinco segundos de respuesta. Algunos a ver. Congruencia. ¿Qué más? Racionalidad. Cinco segundos. Más de setenta. Nadie puede opinar algunos principios. No ser factibilidad. Integralidad. ¿Cuál? ¿Cuál? Factibilidad. ¿Qué más? Integralidad. Ya. Había más principios. Causalidad. Flexibilidad. Continuidad. ¿No es cierto? Principio. Hay planes de servicio de salud. Planes estratégicos. Planes de desarrollo. Planes operativos. Proyectos. Sí. Los planes de contingencia. Y la ventaja y la planeación son varias ventajas. Uno de ellos es que permite evaluar, ¿no es cierto? Una gestión. Razones. ¿Por qué existen planes de contingencia? Porque puede haber aumento de los costos. Planes de contingencia. Puede ir porque pueden ya irse, ir de mi institución a algunos trabajadores. Yo tengo que tener planes de contingencia. Yo acá les puse, mire, inflación de costos. Te falta insumos. Te falta reactivo. Alguna persona renuncia, se va. Yo tengo que reemplazarle y para eso tengo planes de contingencia. Proyectos y planes. Usted me dice si es proyecto o es un plan. Es algo rutinario. Día a día. ¿Qué cosa es? ¿Proyecto o plan? Plan. Plan o plan. Y cuesta mucha plata. El error es muy costoso. ¿Qué sería? Plan. Plan. Si es algo imprevisto que hay que solucionar, ¿por qué es algo imprevisto? ¿Qué sería? Proyecto. 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 Mucho costo no es el plan. Mucho costo sería el proyecto. Alto costo sería el proyecto. Ya. Entonces hay diferencia entre los proyectos y los planes, ¿no? Y la otra charla para terminar. ¿Se ve? Sí, doctor. Ya. Este es muy pesado, ¿ah? Así que como esto se está grabando, esto va al drive, ¿no es cierto? Se está grabando la charla. Vamos a hacer el programa médico arquitetónico característica de diferentes servicios de un hospital ya para terminar, ¿no? Esta semana. ¿Cuál es el criterio cuando uno diseña hospitales? Si ustedes van a diseñar y construir un hospital de mucha complejidad, por ejemplo, tienen que tener especificaciones técnicas y seguridad. No, no los voy a construir pues acostaditos del mar. Viene un tsunami y se lo lleva. Construir en una ladera donde no hay tierra firme. Tiene que haber seguridad en la edificación, ¿no? Se entiende, es criterioso lo que le digo. Hospitales seguros ante desastres significa que tengo que tener un buen terreno para la planta física. Que estén de acuerdo a los programas médicos arquitectónicos, ¿no? Estructural, no estructural y funcional. Entonces, cuando yo hablo de terreno, yo tengo que estar en lugares seguros donde no exista desastre natural. Por ejemplo, no voy a estar sitios a un río porque puede haber una inundación y el agua, imagínense, se mete a los hospitales. Entonces, no voy a estar al pie de una ladera inestable donde hay ríos y quebradas. No, no, no es conveniente construir en esos lugares, ¿no? No se ubicarán cerca a la playa porque un maremoto puede dar después a la medio de un tsunami y el tsunami pues se lo lleva al hospital. Entonces, es importante sismología, la geología mecánica, dinámica de suelo. No en cualquier lugar se construye un hospital. Y además, cuando construye un hospital, tiene que ser un lugar donde necesitan medios de comunicación, donde necesitan pues agua, desagüe, energía eléctrica. Hospital que no haya agua y desagüe, tiene que estar llenando los cilindros, que no haya luz eléctrica, utilizar el grupo de electrógeno. Eso no está bien. Entonces, tiene que haber requisitos para construcción de hospitales. Empezamos con el servicio de hospitalización, unidades de hospitalización, le estamos llamando, que es el servicio de hospitalización. Hospitalización da una atención integral al paciente, pero que debe tener varios días o semanas. No va a permanecer un tiempo, ¿no? En el hospital, o sea, hospitalización. Y está a cargo de los médicos y cuidado de enfermería, ¿no es cierto? Hay que diagnosticarlo y tratarlo. La unidad funcional de hospitalización, ¿por qué se relaciona hospitalización? Directamente con la emergencia, sala de operación, obstétrico, cuidados intensivos, laboratorios. Miren, con varios servicios tienen que estar coordinados de manera rápida. Acceso directo, inmediato y el acceso, nomás que no es muy cerca, ¿no? El acceso directo en hospitalización es sala de operaciones. Paciente está hospitalizado, ¿no? Había duda que sea apendicitis, pero resulta que se reventó el apéndice. Y si pongamos, rápidamente tiene que estar cerca de las operaciones. Lo mismo también centros tétricos y los cuidados especiales, ¿no? Acceso inmediato ya viene a ser admisión, anatomía patológica, emergencia. O sea, es un acceso rápido, pero este ya es directo. Ya no tiene que estar dando mucha vuelta, tarde en la camilla, recorriendo muchos metros. O sea, acceso directo. Y este es el acceso rápido. Emisión, diálisis y el acceso donde no haya apuro, ¿no? Cirugía ambulatoria, consulta, lavandería, ¿no? Es hospitalización, estamos hablando. Acceso directo, inmediato y acceso. Los ambientes físicos en hospitalización. Hay que ver cuántas camas va a tener mi servicio de hospitalización. Depende de la consulta externa y emergencia. Pero se hospitaliza en especialidades médicas, neumología, medicina interna, ¿no es cierto? Cardiología, especialidades quirúrgicas, cirugía general, cirugía cardiovascular, ginecostetricia. Materno, infantil, tala, ginecostetricia y la pediatría. Especialidades quirúrgicas, oftalmología, urología, ¿no? Entonces, hay especialidades médicas para hospitalizar, quirúrgica y madre y niño. Se dice que son cinco camas por mil pacientes. Y si la ciudad tiene menos de cien mil habitantes, tres camas por mil personas. La unidad de hospitalización, ¿cuáles son los ambientes físicos que deben contar en el programa médico arquitectónico? ¿Qué ambiente debe tener hospitalización? Debe tener un lugar donde esté la familia, pues sala de espera. Debe haber también un área de pacientes. ¿Dónde están los pacientes? La sala de estar, donde el paciente va a pernotar a dormir, las habitaciones. Sala de espera, pero también habitación. En la zona técnica debe haber acá un puesto, una estación de enfermería, porque es la que le va a administrar los medicamentos, va a tomar las opciones vitales. Debe haber sala donde hay trabajo limpio, trabajo sucio, donde hay un dictado de las historias clínicas, tópico y un reportero también, para cuando traigan, este, para su almuerzo y los pacientes. Tópico, palacilletables, curaciones y un reportero. Es la zona técnica. Soporte técnico es el lugar donde están las camillas, la silla de ruedas, almacén de medicamentos, de equipo, los cuartos de ropa sucia y limpia, depósito de residuos. Ese es el soporte técnico. Y la zona administrativa, toda hospitalización necesita un lugar donde esté el jefe, el responsable del servicio, un lugar donde esté la enfermera supervisora de la unidad de hospitalización. Y una sala multiuso, que es un cuarto grande donde sirve para charlas, para reuniones del residente, del interno, del personal, ¿no? Del servicio de hospitalización. Multiuso, oficina para la enfermera supervisora, oficina para el responsable, el jefe médico responsable de hospitalización. Algo que es común es la consulta externa. Ya acabamos de hablar de hospitalización. Cuando hablamos de consulta externa, los que no necesitan hospitalizarse, lo tratamos, lo curamos en consulta externa. Aquí yo voy a valorar el diagnóstico, le voy a recetar su medicamento para que rápidamente se recupere, ¿no es cierto? Un buen diagnóstico y un tratamiento oportuno recupera rápido a los pacientes. Estos pacientes de consulta externa pueden venir de urgencias o de atención primaria, ¿no es cierto? De ahí van a la consulta externa porque lo enviamos, ¿no? A la consulta externa. El acceso directo a la consulta externa es anatomía patológica, cirugía ambulatoria, documentación, farmacia, oncología. Y hay acceso inmediato que es la misión, diálisis, imaginología, laboratorio, consulta externa, rehabilitación. Y hay acceso nada más para emergencia y hospitalización. ¿Cuáles son los ambientes físicos para la consulta externa? Debe haber un sitio donde voy a hacer la anamnesis, voy a examinar al paciente para diagnosticarlo, para elaborar la zona del laboratorio, para recetarle los medicamentos, educar a la familia y los pacientes, educar al mismo paciente. Es un ambiente físico. Hay una zona de atención, área de recepción, sala de espera, por ejemplo. Falta un área de consulta, ¿no? Para consultorios generales o consultorios no especializados. La unidad de emergencia. La unidad de emergencia es para clasificar, admitir, evaluar, estabilizar y tratar, pero como es emergencia, tratar de manera oportuna y rápido a pacientes que no han sido programados porque fue una emergencia, ¿no? Esta unidad funciona mañana, tarde, noche, la veinticuatro horas del día durante los trescientos sesenta y cinco días del año. Paciente rápidamente se le refiere, se le clasifica, ¿no? Y pueden estar en reposo en emergencia. Sí, pueden estar en reposo. ¿Cuánto tiempo debe estar en reposo? No debe pasar de veinticuatro horas. La emergencia de hospital, ese paciente está dos, tres días porque no hay cama de hospitalización, pero de punto de vista técnico, en pregunta de examen, ¿cuánto tiempo debe estar máximo un paciente en servicio de reposo de emergencia? Veinticuatro horas, cuarenta y ocho horas, setenta y dos horas, todos son falsos. Entonces, veinticuatro horas máximo. Emergencia, acceso directo a sala de operaciones, a centro técnico, a la UCI, cuidados intermedios, al helipuerto, ¿no? Es emergencia, bueno, rápido. Van a trasladar a un paciente de un sitio de menor a mayor complejidad, un helipuerto, imaginología y laboratorio. Y hay acceso inmediato, que es anatomía patológica, banco de sangre, farmacia, entre otros, y acceso solamente a misión y consulta externa. Ambiente físico del servicio de emergencia, ¿no? Acá le estamos llamando unidades, que es lo mismo. En la unidad o servicio de emergencia, hay un lugar para evaluar a los heridos que llegan, bueno, de un accidente automovilístico, por ejemplo. Primeras atenciones, procedimiento de urgencia, rápidamente y diagnóstico y tratamiento, menos de veinticuatro horas. Paciente que hay que observarlo, se observan hasta veinticuatro horas, no más debería ser, ¿no? Atender la demanda masiva, ¿no es cierto? Y va a haber crisis por paciente psiquiátrico, ¿no? Puede haber alumno de pre y pos grado de telemedicina. Esta es la zona de atención del paciente, ¿no? La resección. Acá son los informes, y acá está el lugar donde le hacen el triaje. Están tomando la presión arterial. Hay área de familiares, ¿no? Miren el estacionamiento, el vestíbulo, la sala de espera, ¿no? Hay área de tratamiento en emergencia, trauma coronario, atención primaria, atención especializada, donde vamos a poner un yes, una fractura, un esguince, ¿no? Atención ginecotetra de niños, tópicos, ¿no? Todo eso debe haber en el servicio de emergencia, miren. También tiene que haber un área de espera de los pacientes, pues a veces están en emergencia, bueno, debe estar 24 horas, o puede estar horas, ¿no? En la consulta, sala de espera del paciente, ¿no? No clasificado y para ver los resultados. La zona técnica. Control de enfermería en emergencia, trabajo limpio, trabajo sucio. Y el área de soporte técnico en emergencia, hay equipos, hay ropa limpia, ropa sucia, cuarto de limpieza, depósito de residuos. Y la zona administrativa, enfermera supervisora, el jefe del servicio de emergencia y la sala multiuso. ¿Qué están viendo acá? Personal, ¿no es cierto? Están descansando, puede ser sala de estar, servicios higiénicos, tanto hombres como mujeres y vestuarios. ¿Qué están viendo acá? La sala de operaciones, le llamamos también centro quirúrgico, ¿no? Ahí van a hacer también cirugía ambulatoria, permiso de regreso de los pacientes, la cirugía ambulatoria, conocida como cirugía de día también, porque ahí rápidamente, una cirugía de día, le dan de alta rápida. La sala de operaciones o centro quirúrgico tiene acceso directo a anatomía patológica, porque yo saco, hay una parte del pulmón, del pulmón, del estómago, quiero ver si hay cáncer, tienen que dar un acceso directo para que lo lleven, ¿no? Anatomía patológica, el tejido del estómago que he sacado, banco de sangre también, estamos hablando de sala de operaciones, ¿no? Centro quirúrgico, acceso a banco de sangre, a cuidados intensivos o cuidados intermedios, emergencia, esterilización, hospitalización y laboratorio. Y hay acceso inmediato para cirugía ambulatoria y acceso a diálisis, farmacia y magenología. En centro quirúrgico, sala de operaciones, hay ambiente físico, donde hacemos procedimientos quirúrgicos programados y de emergencia, recibo de pacientes, transferencia de pacientes, hago los procedimientos, proporciono cuidado post-anestésico, todo eso es un ambiente que debe haber en una sala, ¿no? ¿Cierto? Zona de atención, sala de espera de familiares, servicios higiénicos, bien diferenciados y vestículos de acceso. Como todas las zonas, en sala de operaciones tiene que haber una oficina, pues, para el jefe, igual que sala de operación, igual cuando hablemos de centros tétricos, de consultorio, hospitalización, tiene que haber una oficina para el responsable, para el jefe, una oficina para la enfermera, sala multiuso y un control de operación. También soporte técnico es la ropa limpia, los depósitos y los residuos, ¿no? Transferencia, zona de atención, las áreas de camillas y sillas de ruedas, ¿no? O sea, la operación. Recuperación, estación de enfermería, miren, tremenda estación, trabajo limpio, otro lugar de trabajo. Miren, la zona administrativa del médico anestesiólogo, que es el que va a dar el pase para las operaciones, ¿no es cierto? Si está todo en orden. Y la zona de personal, sub servicio higiénico, vestuario, el personal, sala de estar. Soporte técnico, prelavado, esterilización, insumo, ropa limpia, ropa socia, cuarto cético, todo lo que tiene que contener, ¿no? El centro quirúrgico. ¿Qué es lo que tiene que contener? miren el soporte técnico laboratorio de anatomía equipos los insumos después de sala de operaciones donde atendemos los partos en el centro obstétrico ahí se va a atender a la mujer para dar a luz ¿no es cierto? y esta unidad es independiente de las circulaciones generales del hospital aquí hay fácil acceso a otro servicio por ejemplo centro obstétrico o sala de parto algunos le llaman así debe haber banco de sangre pues imagínense está desangrando una persona no va a estar paseándose por todo el hospital centro obstétrico debe tener acceso directo al banco de sangre a la UCI por si acaso una paciente se agrava emergencia esterilización hospitalización y neonatología recién nacido laboratorio de acceso inmediato y acceso nada más patología diálisis imaginología y farmacia ¿cuál es el ambiente físico del centro obstétrico? ¿dónde vamos a recibir a las gestantes? ¿dónde vamos a evaluar al paciente? eso otro ambiente físico preparar a las pacientes para parto normal o lo llevarlo a sala operaciones un lugar donde yo lo esté sala de parto donde lo esté atendiendo del parto y atención de parto quirúrgico ¿no es cierto? ¿dónde un ambiente donde vamos a cuidar un post anestésico de donde recibir información de la atención médica diagnóstico rápido de la paciente ¿no? y acompañantes también ¿no? un lugar donde estén los acompañantes de la paciente que quiere estar quiere ver el recién nacido de su sobrino de su hijo zona de atención en centro obstétrico sala de espera de familiares servicios higiénicos hombre y mujer y vestuario del acompañante área de recesión y atención de gestante ¿no? en el centro obstétrico ustedes van a tener que tener un área de recesión de gestante cubículo salón de registro y sala de dilatación o trabajo de parto ya después de la sala de dilatación van pues a no a la camilla ¿no? zona de atención atención de partos y no solamente el parto sino al recién nacido la válvula personal sala de parto sala de operaciones si acaso hay una emergencia centro en centro obstétrico a veces hay una sala o sub sala de operaciones reanimación de recién nacidos y sale con asfixia recuperación posparto y estación de enfermería también en este caso estación de obstetricia de los dos porque enfermería acuérdate que retiende al recién nacido ahí hay mucho conflicto con los tetris ¿no? soporte técnico es armacén de equipo de insumo cuarto de ropa limpia también tiene que haber un cuarto de ropa sucia un cuarto séptico contaminado cuarto de limpieza depósito de residuos el centro la sala de parto centro obstétrico tiene que haber pues una zona administrativa donde esté un responsable el ginecotetra una obstetriz o enfermera supervisora y la sala multiuso siempre zona de personal sala de estar servicios higiénicos a cambio de estar médico vestuario de personal ahora tenemos rayos X y ecografía radiografía razonador todo es diagnóstico de imaginología o diagnóstico por imagen como le quieran llamar ¿no? es un servicio muy costoso ¿cuánto cuesta un razonador? a ver ¿cuánto cuesta un equipo de rayos X? costoso en equipamiento y sirve para examinar diagnosticar y tratar ¿no? pacientes ambulatorios pacientes incluso hospitalizados esta unidad debe diseñarse que se pueda con el tiempo seguir modernizándose ¿no? para el diagnóstico y tratamiento cada vez van a salir más equipos ¿no? en rayos diagnósticos no rayos X sino imaginología por imaginología rayos X es ecografía resonador tomografía imagen de unidad o servicio de diagnóstico por imágenes o imaginología acceso directo a la UCI a UCI cuidados intermedios y emergencias hay acceso inmediato a consulta externa hospitalización y acceso a sala operaciones centro estético cirugía ambulatoria diálisis y documentación clínica ¿qué ambiente físicos hay? en diagnóstico por imágenes aquí se preparan pacientes para un examen que se le va a hacer ¿no? una fluoroscopía una radiología cardiovascular o rayos ionizantes si hay una un tomografía o un técnico tomografía mira que el tomógrafo ambiente físico ¿no? resonancia magnética por ejemplo moderno ¿no? clarito se ve el cerebro ambiente físico un ambiente para registrar los procedimientos que se ha realizado cuidados a los pacientes porque le han hecho un examen debe quedarse había reposo un rato efectuar un lugar donde hagan las imágenes que hay que procesarla interpretar imágenes un megantocopio para leer las imágenes placa firme contrato un lugar para guardarlo ¿no? ambiente físicos la unidad de imaginología que comprende angiografía ¿no? un cateterismo por ejemplo por una obstrucción de la coronaria una tomografía computarizada rayos X resonancia magnética las ecografías todo eso forma parte de de diagnóstico por imagen que cada uno debe tener su ambiente físico además hay otras ya tomografías por emisión de positrones que no tenemos en el Perú el PEC hay eso ahí en Chile hay eso y en Estados Unidos este es muy importante esta tomografía para diagnosticar el Alzheimer y tomografía computarizada con emisión fotónica que tampoco tenemos zona de atención en imaginología una área de control y recesión de pacientes sala de espera de pacientes por consulta externa ambulatorio servicios higiénicos para damas y varones sala de espera de pacientes que han estado hospitalizados recesión de pacientes uno va angiografía otro mecografía mamografía rayos tomografía y resonancia magnética entonces uno va aquí que examen es dos segundos de respuesta que procedimiento le están haciendo mamografía una mamografía muy bien y acá van a hacer una resonancia o una tomografía cualquiera de los zona técnica es donde van a estar el cuarto revelado donde van a ver las imágenes en el megatoscopio la sala de lectura muchos tienen sala de digitalización se lo dan en CD que es lo moderno ahora soporte técnico hay trabajo limpio sucio almacén de equipo las placas instalaciones cuarto limpieza depósito de residuos zona de personal una sala de estar servicios higiénicos vestuario de personal acá está bien claro laboratorio clínico patología clínica miren lo hacen ustedes lo utilizan bastante no esto ayuda a la consulta externa laboratorio ayuda hospitalización muestra de sangre de orina bioquímica microbiológicas no todo eso es patología clínica laboratorio laboratorio tiene un acceso directo a anatomía patológica a banco de sangre centro quirúrgico cuidados intensivos cuidados intermedios y emergencia y un acceso inmediato a sala de a centro obstétrico hospitalización consulta externa y oncología laboratorio y un acceso a almacén cirugía ambulatoria documentación clínica y esterilización área de atención sala de espera y servicios higiénicos donde se van a tomar las muestras no recepción miren acá cuántos este sala de atención miren para laboratorio zona técnica van a ser un lugar donde van a ser hematología hemograma bioquímica glucosa colesterol microbiología digamos a ver si hay bacterias no cultivos endocrinología para ver T4 TSH cortisol sesión genética para ver si hay poloestrisomía 21 una sesión de inmunología para ver látex anticuerpos antinucleares es decir hay una zona técnica con una serie de lugares donde van a ser los diferentes pruebas de laboratorio que es moderno este laboratorio soporte técnico donde se procesa y se distribuye la muestra el lavado los reactivos que se preparan almacén cuarto de limpieza y depósito de residuos la zona administrativa quien es el responsable del laboratorio donde va a trabajar acá está su oficina y una sala donde se elaboran los informes la zona de personal como todos los servicios la unidad es sala de estar servicios higiénicos damas y varones y donde se van a cambiar laboratorio chaqueta centro auténtico todos tienen zona de personal la unidad de rehabilitación no solamente es curar sino rehabilitar rehabilitación ayuda al tratamiento tanto de pacientes ambulatorios como de pacientes que están hospitalizados con una serie de técnicas acceso directo no hay de rehabilitación pero sí acceso inmediato es la consulta externa y la misión de hospitalización es el acceso ambientes físicos para prevención diagnóstico tratamiento un lugar donde hacemos ananesia examinamos preparamos al paciente la terapia ocupacional termoterapia donde hacemos eletroterapia kineterapia mecanoterapia que es para ver es un aparato para reducir el cartílago degenerado ¿no? de la artrosis interesante media hora miren tres a la semana hidroterapia que es agua caliente agua fría combinada hasta todo el cuerpo se introduce en esas tinas de rehabilitación y un recrito para informar al paciente zona de atención vestíbulo la sala de espera servicios higiénicos admisión camillas y ruedas y vestuarios área de tratamiento en la zona de atención es terapia lenguaje respiratoria manetoterapia acá están haciendo manetoterapia miren de la rodilla porque sufren seguramente de artrosis con artrosis de rodilla acá son parafina ¿no? como si fuese paño de agua caliente para el dolor acá están haciendo patología de lenguaje patología del aprendizaje este es hidroterapia fíjense miren la memoria visual todos estos equipos hay en rehabilitación en la soporte técnico tienen el almacén donde almacenan los equipos cuarto de ropa limpia miren ropa sucia las imágenes valen más que mil palabras limpieza depósito de residuos la zona administrativa como todas las unidades quien es el jefe de rehabilitación debe tener una oficina una oficina pequeña pero elegante miren funcional y sala multiuso la sala multiuso sirve para las charlas sirven para para tener reuniones para eso todas las unidades tienen una sala multiuso que se utiliza para varios para varias varias actividades zona de personal oficina de personal servicios higiénicos vestuario de personal y la unidad de servicios generales no es centralizada se recomienda por ejemplo cuando hablamos lavandería nutrición costura ingeniería residuos todo eso es servicios generales tiene que haber una unidad de almacén también clasifican los insumos ingresan al hospital donde están distribuidos los insumos materiales una zona de atención que es el despacho y la recepción zona técnica control almacén general donde hay insumos materiales productos inflamables una zona administrativa responsable de esa unidad zona de personal servicios higiénicos vestuarios y acá tiene la unidad de dietética nutrición acuérdense que hay dieta hiposódica dieta hipoglúcida dieta hipoproteica un paciente con falla renal crónica dieta hipoproteica diabético dieta hipoglúcida hipertenso dieta hiposódica entonces el médico dice dieta hiposódica pero que alimentos le van a preparar tiene que tener nutrición pero no es cierto para hospitalización para emergencia porque ahí se han hospitalizado los pacientes esta unidad define los regiones alimentarios de acuerdo a lo que el médico ha prescrito prepara suministra los alimentos el valor nutricional de los alimentos para cada paciente hay una zona técnica área de control y recesión de suministro acá está llegando los alimentos ¿no? hay área de almacenamiento también vestíbulos miren productos no perecederos el arroz el aceite productos perecederos como la fruta la verdura la leche productos lácteos la carne pescado verduras congelados también la zona técnica ¿dónde van a preparar los alimentos? platado el lavado de los platos de la vajilla de homenaje área de lavado todo es complejo también nutrición miren usted ve los alimentos ¿no? de acuerdo al tipo de patología del paciente y soporte técnico hay cuarto de limpieza y hay un depósito de residuos hay una jefe de nutrición ¿no? que puede ser dama o puede ser un varón ¿no? una oficina para él o para ella y hay también el comedor de personal servicios higiénicos y vestuarios de personal